Están listos para comenzar su aventura. Ellos están llegando, este señor ya se va a descansar. Ya disfrutó y ahora pues a su casita. Andan chocando allí. Miren también, ella ya se va. Y yo voy a hacer lo mismo. Ya en este momento me despido desde aquí de aventura. Como pueden ver aquí pueden pasear en bicicleta, pueden surfear, pueden ir a patinar. Y todo lo que se les ocurra. Muy hermoso. También ya está cansado. Así que nos despedimos desde aventura. Vaya hermoso, que tengas buen día.